... Ángel evita el segundo gol del MRA Navarra... ...con una sensacional intervención... ...ante un peligroso chup de Uge. Paco Sedano desbarata con destreza... ...una doble ocasión del Pozo Murcia... ...a cargo de Barroso y Vinicius. Juanjo realizó una actuación antológica en Barcelona... ...que no sirvió para que el Pozo se llevara algo positivo... ...el guardameta internacional mantiene la calma... ...en un interminable mano a mano con Igor... ...y adivina las intenciones del brasileño... ...en los dos disparos ejecutados.